qué tal amigos cómo están? esto es los ignorantes modernos, que tal adan? cómo estás? bien gente, saludos! muy bien señores, esperamos que se encuentren de lo mejor y bueno, ahora el gobierno, estamos leyendo una noticia señores, se va a rifar y va a repartir 77 mil juguetes, como ves adan? perfecto, perfecto que hay que acordarse de los niños, de escasos recursos que pues no tienen la posibilidad de tener ni siquiera un muñequito, esos del santo, esos que están así parados? y bueno debemos de poner en claro que se van a repartir en zonas marginadas señores, aquí por lo menos en el centro de méxico pues si hay gente muy buena que dona juguetitos o ropa, porque los niños no tienen la culpa de lo que está pasando en el país, la verdad, ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias del mal manejo de un gobierno corrupto como lo fue el PRI, no tiene ninguna culpa señores, entonces a mí me gustó esta noticia de que van a repartir juguetitos a niños de zonas marginadas y bueno aquí estamos leyendo la noticia de sin embargo, decimos el portal porque es donde leemos y hay que darle sus créditos señores, dice el primer bloque de juguetes, un número no determinado fue enviado en vehículos de carga a los municipios de chamula, huitzla, mitontic, citalá, villaflores y sinacantán del sur oriental estado de chiapas y hay que recordar que chiapas ha estado golpeado señores, exodos, desplazados, gente que no tiene que comer y de todo, ha estado terrible, apenas hace un par de semanas lo reprimieron antes de que saliera este señor velasco, en vez de que saliera a hablar con ellos, pues lo reprimió y pues mal onda por este señor, acá vamos a poner una foto del pegeclós, aunque sería de pegerrey mago, porque es para el 6 de enero, encontramos la sombrera de pegeclós, por eso lo pusimos así y bueno no se le atribuye el 100% porque hay todo su organismo, pues es el que se encarga de crear este tipo de cosas, dice entre los juguetes que se entregarán hay balones, muñecas, juegos de herramientas, juegos de mesa, juegos de té, juegos de cocina, robots, equipos médicos, zonajas, títeres, abundó, cualquier juguete es bueno señores, mientras esté en buen estado, aunque igual esté usado, esté en buen estado, lo preferible es nuevo, si nosotros queremos donar, hace unas semanas nos escribió una suscriptora que pues hiciéramos algo así como para donar y todo eso, pero bueno, creemos que aquí en méxico la gente pues es muy humilde de alguna forma, de tal manera que si se da, uno no lo ve porque la mayoría no busca nada, solo dan sin recibir nada a cambio, lo dan de corazón, lo dan de buena fe y hay otros que pues si, dan y hacen sus vídeos y dale like y si le das, si obtengo 100 mil likes, regalo otros juguetes, bueno para nosotros eso es una payasada, pero bueno, se le respeta también, tu que piensas de eso? Está bien lo que hace el gobierno y si ustedes quieren involucrarse, hay muchas casas hogares, donde también hay muchos pequeñines que pues desgraciadamente pues nadie se acuerda de ellos, así es, entonces a mí alguna vez me tocó ver a un señor que iba en su carro por estas fechas repartiendo juguetes en cada esquina, a los niños que están ahí con sus papás que están ahí trabajando, así es, y es bonito, es bonito ver esos detalles y que no se pierde ese toque de humanidad, así es, que como bien dices, los niños no tienen por qué pagar las consecuencias de los malos gobiernos, si, para nada, hay que tratar de suavizarles un poco la situación, así es, lo poco que se pueda, digo, la situación a veces es muy precaria, pero bueno, lo que se pueda dar, si ustedes tienen la posibilidad de donar en alguna casa o hogar o luego hacen, hay gente que se reúnen y juntan, hacen acopio de juguetes y van y lo reparten, también es bienvenido, porque por experiencia propia les digo que cuando llegan estos días y no hay nada, se siente feo, se siente gacho. Si, digo, hay muchas personas que no reciben nada, desafortunadamente niños que pues no hay recursos, no hay dinero o también hay que decir, hay que ser realistas, los papás son irresponsables, o se la viven en el vicio, cosas terribles señores, que le repetimos, darle un juguete a un niño, creo es el acto de humildad más puro que se puede hacer, porque el niño con una sonrisa lo dice todo, además puede ayudar también a sensibilizar, tanto uno como adulto, como ellos, como pequeños, que no crezcan con este resentimiento hacia la sociedad. Así es, porque desde ahí se va creando señores el resentimiento, aunque uno no lo crea y que mejor que no hacerle sentir eso, porque igual uno se los encuentra luego de grandes y te arrebata el celular, aunque uno no lo crea, así es. Hay que pensar un poquito a futuro y no nos quita nada, digo quien pueda, nadie está obligado. Si, nadie está obligado, pero quien lo ha en verdad va a saber lo que se siente, es un respiro para el alma y bueno, dice la nota, el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, SNDIF, repartirá 77 mil juguetes entre niños de 45 municipios marginados del país el próximo 6 de enero, con motivo del día de reyes, informó y la secretaria de salud. Muy bien, eso me parece perfecto, tanto dinero que se desvia por otras payasadas, que gobiernos corruptos y políticos corruptos para comprar sus cochinadas y cosas, mejor juguetes para los niños adan, la verdad mil por ciento prefiero que impuestos que pagamos los mexicanos se vaya para juguetes para niños de escasos recursos y le repito, aquí en el centro es un poquito más fácil entregarle un juguetito a un niño, que por ahí por el zócalo de aquí de méxico siempre hay niños con sus mamás sufriendo del frío, cualquier cosa que le den, es perfecto, es excelente señores y bueno, algo más que quieres agregar adan? Nada más. Vámonos señores, muchas gracias por ver nuestro vídeo, escucharnos, si ustedes tienen algo que regalar, háganlo, como dice adan, no estamos obligados, pero es una cura para el alma señores, la verdad, vámonos, como una inversión, como les decía, regresarles ese toque de humanidad que tanto tanto se necesita en el país, así es señores, entonces vámonos adan, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, suscríbase a nuestro canal, déjenos sus likes, sus comentarios, a veces ustedes van a regalar juguetes o rosca de reyes, con un chocolate, ya veremos señores, apenas se acerca la navidad, entonces hay que ver qué pasa, cuídense mucho, los queremos señores, vámonos adan, vámonos